El domingo es sinónimo de fútbol, de mate, de lectura de diario, de esos olores que empiezan a invadir los ambientes y que resultan distintos. El domingo es sinónimo de tostadas, crocantes, de manteca y mermelada, de levantarse cuando se te da la gana. El domingo es sinónimo de sol, de facturas recién compradas, de jugar con los perros, de esperar a los amigos. El domingo es sinónimo de charla relajada, de sobremesa, de historias de siempre contadas como nunca. El domingo es sinónimo de cocina y de fútbol, de familia y amigos. El domingo es sinónimo de la cocina del rojo. El domingo es sinónimo de Facundo Parra. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Qué jugador! ¡Mirá que gorda! ¿Cómo andás? Pase, amigo, pase. ¿Todo bien? Permiso. ¡Qué jugador, Facu! ¿Estás con el matecito? Te estoy esperando con el mate, amigo. ¿Del rojo? Del rojo, mirá. Hola, Crack. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, en principio, gracias por venir. Hacía mucho que no te veía. Mirá, no tenía esa barba. ¿Del pelo cómo andamos? No, no me preguntes. ¿No? ¿No te podés sacar la gorra? ¿Te la podés sacar, pero después? Cuando agarremos confianza. Sí, claro, claro, claro. Bueno, ¿estás bien? Bien, bien. ¿Estás jugando al fútbol? ¿Estás peleando el ascenso ahora? ¿Estás a full? A full, por suerte. ¿Estás a full? Otra vez. Bueno, gente, de acá en adelante, una horita, una horita para charlar con Facu Parra, ¿sí? De su vida en el fútbol y su vida, sobre todo, en Independiente. Che, vamos a tomar algo que ahí, mirá, nos están esperando. Facu, te presento al amigo Luca. Gracias, querido. Hola, Luquita. ¿Estás bien? ¿Sabés que me asustan esos guantes negros? Son raros esos guantes negros, son muy raros. Bueno, siempre el amigo Luca nos hace algo de tomar. ¿Qué vas a hacer? Hoy tenemos caipi y maracuyá, un clásico. ¿Clasico? En Brasil la habrás entrado a la caipi. De vez en cuando. Sí. ¿De maracuyá o le metías de...? La que sea. La que sea y le metías. Qué linda la caipi en la playa, es tremendo. Ya te la asamos, ¿viste? En el ananá, dentro del ananá. Sí. Ya te meten todo ahí adentro, no hay vaso. Está reíble. El ananá lo sacan todo de adentro. Y listo. Y ahí está. Y aparte no lo anotás, lo anotás cuando te vas. No, cuando te levantás de la reposición. ¿En dónde naciste vos? En Capital. ¿Capital? ¿Qué barrio? Belgrano. ¿Era medio cheto o...? No. Más o menos. ¿Medio cheto o medio laucho? O sea, ¿belgrano laucho o belgrano medio cheto? No, belgrano bien, belgrano bien. Bien. En ese momento bien. Después tuvimos como todos una recaída por el 2000-2001 que fue de todo, pero no, dentro de todo siempre bastante bien. ¿Y de chico o de...? ¿Qué te acordás del barrio? Yo vivía a dos cuadras de la escuela, yo vivía en Manuel Belgrano, así que vivía cerca, me acuerdo mucho de la escuela, de que era un colegio marista y de hombres solos, así que a mí lo único que me gustaba del colegio era que el patio era una cancha de fútbol y yo rompía todo con la pelota. Lo que encontraba le apuntaba a las puertas de las aulas, que eran de hierro y detrás del hierro el vidrio, entonces si le pegaba bien fuerte el hierro no aguantaba el vidrio. Entonces le rompía los vidrios a las monjas y a los curas, todo. Así que, nada, me divertía por eso, porque el colegio en sí estaba, era muy exigente y a mí no me gustaba, era distraído, era un colegio muy aplicado y yo no iba tanto con el colegio, no era que me costaba, no prestaba atención, me gustaba hinchar las bolas. Todo el tiempo, y de la mitad para atrás, ¿no? En el aula. Siempre, pero viste que eran de adoro los pupitres y a mí me separaban, me dejaban solo porque molestaba también al de al lado. ¿A qué se dedicaba papá? Y mi viejo era gerente en ese momento de ACFA, una marca que ya no existe, ACFA y Kodak. ¿La de fotos? La de fotos, sí. Y después trabajaba ahí y después estaba con el tema, ¿te acordás? Antes con las radiografías, que las radiografías se ponían sobre una pantalla de luz blanca. Totalmente. Bueno, laburaba con eso y bueno, después eso desapareció en realidad, no se usa más. Claro. Y en ese momento el problema fue que era industria argentina y cuando se armó el lío acá, traerlo de Brasil era mucho más fácil que mantener la industria argentina, que era más cara, entonces se fundió todo. Se fue todo. Claro. ¿Y mamá? Mi vieja no, mi vieja siempre nos cuidó a nosotros, era más del estilo antiguo, no era que no podía, mi viejo siempre cero machista, la dejó hacer lo que quiso, pero a mi vieja le gustaba, si tenía la oportunidad de cuidarnos a nosotros y no de salir a hacer otra cosa. O sea, después cuando se vino un poco toda la malaria, de hecho sí se fue a trabajar y trabajó con mi viejo y en otro proyecto, digamos. Pero siempre estuvo más apegada a la educación nuestra y estar con nosotros que al trabajo. ¿Qué bacanas te mandaste en el colegio de chicos, en la primaria? Miles. Un día maté a mi abuelo, pero en el sentido de la palabra, y era un colegio de curas. O sea, llegué y tenía una mala nota en el cuaderno y no las firmaba las malas notas porque mi vieja se enojaba. Y bueno, llegué al colegio y dije, ¿qué pasa que no firma la nota? No, que mi vieja no está en casa, hace como tres días que no está, pues se murió mi abuelo, les dije. ¡Ah! Catequesis, viste, los compañeros levantando la mano por el abuelo de Facu que está en el cielo, rezando por el abuelo de Facu, y yo decía la puta madre, cuando se enteren. Claro, llamaron de la escuela a mi casa, señora, llamamos para darle el pesa, qué pasó mi vieja, viste, no, que se murió la nota, si el abuelo está más vivo. ¿Cuándo llegué a casa? ¿Qué? ¿Quién te agarró? Me meto en la ducha, mi abuelo, no, el boludo me iba a la ducha, viste, mis hermanas siempre me defendían y mi viejo era el que apaciguaba y mi vieja yo terror, viste, entonces me meto en la ducha y escucho la puerta de la ducha así, la puerta del baño. ¿Cuántos años vos tenías? Sí, estaba terminando la primaria, 11, 12. Sí, y escucho la puerta del baño que se abre y yo ya tenía, yo era grandote y ya tenía fuerza, entonces cuando mi vieja me sacudía, yo le metía los codos, viste, y se lastimaba, porque no me pegaba fuerte, pero me sacudió alguna que otra vez, me sacudió, era sacudible yo, y claro, la veo entrar y digo, esta si me quiere sacudir, le meto el cojo y entró con una percha en la mano, pa, te cagó a perchazo. Me cagó a perchazo, claro, no era tan grave, ahora lo ves y decís, es una cosa rara. ¿Y el abuelo gozaba de buena salud? El abuelo estaba, le alargué y después de eso vivió, ahora se murió, pero después de eso vivió como 40 años más, se la alargué, lo maté y se la alargué, pero esa fue dura. Escuchame, ¿y en qué club jugabas allá? Desde chiquito, ¿cuál fue tu primer club de barrio? Bueno, jugaban en el colegio porque teníamos el intercolegial, digamos, y era fuerte, era fuerte el intercolegial, estaba Manuel Verano, Don Bosco, Lasalle, eran colegios que tenían buen nivel de fútbol, digamos, y después jugaba en Jeva, en Jeva San Martín, que también tiene un buen nivel de fútbol hoy en día, muchos exjugadores juegan ahí también y los chicos también, las categorías de chicos son buenas las categorías. ¿Y al barrio qué jugabas, ¿jueaba de 9? No, jugaba de defensor o de 5. ¿Ah, sí? Sí. Claro, pero igual yo en River cuando arranco a jugar, mi viejo me dice, como que veía y la gente le decía, che, pues no lo llevas, tal y tal cosa, yo era fanático de River. Mirá. De chico, vivía cerca de la cancha, era como un fanatismo, iba a la cancha. Claro, todo, todo, obvio. Entonces, mi viejo me dijo, ¿dónde crecí? Sí, a River, le digo, porque bueno, era la locura de ese momento. Y bueno, me dice mi viejo, había como 600 pibes, me dice, me dijo, ¿por qué no te probás de 2? Me digo, que vos sabés jugar de 2. Y no te probé de 9 porque están todos de 9. Era de los 600, de los 500 que son 9 y 100 que son 2. Y bueno, entré de 2 y a los 5 minutos ya me llamó el técnico y me dijo, ¿vos jugás de 2? Me dice, sí, jugué de 2, de 5, de 9, de cualquier lado. Y me dice, bueno, venite la semana que viene tal día y bueno, de ahí arranqué y me llamaron, me ficharon y bueno, arranqué mi carrera en River, digamos. ¿Te ficharon de 2? Me ficharon de 2 y jugué todos los 2 años ahí de 2. Vamos a probar esto. Y bueno, si no queda otra. Escuchame, vamos con sorbete, ¿no? Vamos con sorbete. Mirá la florcita que le metiste. No tiene alcohol, ¿no? No, no, y si tiene, tiene muy poquito. Me imagino. Traduación. Está muy bien, ¿eh? Sabés que está muy bien. Ideal. Uh, muy bien. Lo que pasa es que esto lastima. Sí, una no lastima. Después de la primera sí lastima. Buenísima. Excelente. Bueno, nos vamos a ir a comer. Vamos. Elegiste vos el menú. ¿Qué vamos a hacer? Un pollito al verdeo. Qué jugador. Qué jugador. Crema, crema, crema al verdeo. Pollito al verdeo con crema, con Facu Parra en la cocina del rojo. Vamos. Gracias, Luquita. Un animal, como siempre, sos el mejor, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, vamos a cocinar, Facu. Vamos. Peipo, peipo, peipo. Papas clásicas, cubitos, palitos y maníes. Peipo, peipo, peipo. Una juntada para disfrutar. Peipo, peipo, peipo. Con los amigos y la familia. Peipo, peipo, peipo. El sabor del snack. Escuchame, ¿qué querés hacer? ¿Qué? ¿Querés cortar el pollo? Esperá. ¿Querés pelar el salaminio y el queso y yo pelo el pollo? Dale. ¿Te gustó, no? Compré, compré. ¿Sabés cómo compraste rápido, no? Compré, compré. Compraste muy rápido. Pero esperá, 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 porque te vas a... Hacer una servilletita que lo que es el pollo y no... Te vas a manchar. Bueno, mirá. Lindo esto de cocinada de aire libre. Este es para vos. Mirá, de la gente de Karim. Con tu nombre. Uy. ¿Eh? Ahí vamos. ¿Qué tal, co...? Bueno, ¿me contabas allá, Facu? ¿Qué te contaba? Porque capaz te mentí, ¿eh? No, no, no. Me contabas allá que te fuiste a probar y quedaste de dos en River. Esto no corta. Qué caliente. Bueno, agarrá esta. O es muy grande. La está canchereando, ¿viste? Mamita, cómo la canchere te pide. ¿Y vos decís que la corta? Ahora sí. Fíjate la diferencia. ¿Y eso vos decís que fue por la afilada que le pegaste? Sí, sí. Claramente. ¿Qué te contaba? Que en River arrancaste de central. Claro. Pará, te fichan de central. Sí. ¿Y tu primer partido en inferior de River? Siempre fui de central. Después pasé a jugar, jugué un poco de cinco. Y después... Cuando... Empezaba... Eso era pre-novena, digamos, ¿viste? Claro. Y después venía la novena. Y ahí... Me voy de River. Yo iba a la escuela de River también. Como te conté, con el fanatismo ese iba a la escuela. Era porque, ¿qué pasaba? Cuando los jugadores que jugaban en River, la escuela te daba solamente un turno. Te dejaban ir a educación física, por ejemplo. Bien. Vamos a comer un maní. Porque están buenos. Yo te digo una cosa. Cuando empiezas a comer todas las cositas estas de la gente de Peipo, no paras más. No sé si le vas a entrar al pollo. Ah, como un maní. No sé si le vas a entrar al pollo. Escuchá. Bueno. Bueno. Y bueno. Cuando llego a la edad de novena, empiezo en la secundaria, me acuerdo. Conocí a mis amigos y no queríse jugar más al fútbol. A la ronda locura que no quería jugar más. Empecé a salir a esto, a lo otro. Claro. Y ¿sabés lo que no me gustaba de River? Que River era... Había uno que era hijo de un pochoclero. Le daba 200 pochoclos al técnico, jugaba al pochoclero. Y yo, que no le daba nada, no jugaba. Y yo siempre fui. Me digo, calentón. A esa edad ya le dije al técnico, pero no, no te la conchete. No puteaste, claro. Claro. Juega al pochoclero, que no agarra alguna y yo no juego nunca. Le digo, no, me voy. Le dije a mi viejo, mi viejo me dijo, bueno. Vamos a otro club, y yo no juego más, le digo. Y me calenté y le queda un mes. Me fui a jugar, bueno, me fui a Argentino Junior, me probé. ¿Te fuiste a probar a Argentino? Me fui a probar, sí. Y jugaba Biglia. Biglia jugaba de 5, en la práctica. Tenía poca chance, ¿no? ¿O no? No, me lo comía crudo. Biglia está en la selección jugando de 5 y vos... Joder, jodiendo, boludo. Joder, chalabón. No se puede decir nada. No, en serio. Me fui a probar esa Biglia, pero no jugué de 5, me fui a probar delantero. Te fuiste a probar delantero. Sí. Y bueno, y al final terminé yéndome a Casuso. ¿Qué pasó? Cuando yo me empecé a probar, River no me daba el pase. Claro. No me lo daba. Quería que siga. Y yo no quería seguir. Hasta que llegó un momento que se cerraron todos los libros de pase de primera y ahí me lo dieron, para que no pueda ir a ningún club. Entonces quedaba libre los pasos, los libros de pase de los clubes más chicos. Me fui a jugar a Casuso. No sé por qué. No me acuerdo en ese momento por qué fui a jugar ahí. Pero yo vivía en Belgrano y me tomaba el 60 hasta Camino Real y Panamericana para ir a entrenar todos los días. Y a ver cómo está eso. Estoy cortando así. Espectacular. ¿Está bien así? Sí. Estabas en River y te fui a Casuso. Y me fui a Casuso. Sí. De uno de los mejores equipos de Argentina a la D. Marangoni gerenciaba a Casuso en ese momento. Y era mi representante. Ah, mirá. Sí. Y me saca de ahí y me lleva a Chaca, donde estaba Borrelli. Y bueno, quedo en Chaca, obviamente, de edad de quinta. Pero ya jugando de cinco. ¿Ya jugando de cinco? Yo jugando de cinco. ¿En quinta? Sí, quinta. Y ahí me ve y me dice, me parece que vos sos nueve, me dijo. Alguna vez jugué ahí, le digo. Y bueno, empecé a jugar en Chaca y jugué de nueve. Medio año de nueve en quinta y me subieron a primera. A los dieciocho, diecisiete, debuté en primer partido. ¿Quién te hace debutar? Klausen. ¿El negro? El negro Klausen. Me estoy comiendo todo. Está bien. ¿No pueden invitar a alguno a comer? Escuchame, ¿querés compilar a alguno de los chicos de atrás de cámara? No, no. Hacé pasar vos al que quiera. Decía, a quien quiera. No, al que tenga hambre. Primero a las chicas. Dale, pasá. Vení. Vení, vale. Yo como todo el tiempo. Ahí está. Mirá. ¿Con un pancito que este fuerte pancito? Por favor. ¿Cuál te gusta? El negro. Bien. Pero no te lo voy a cortar porque yo corté el salame con esto. Tomá. Gracias. Todo tuyo. ¿Vos tenés que me voy a cortar las papas parejitas? Obvio. Bueno, el pollo ya está cortado. Vamos. ¿Sí? Esta es mi cuchilla. Bueno, agarrote aquella tabla. Rodajas. Si vamos a hacer papas a la española, rodaja de medio centímetro. Dale. Como mucho. Pero parejito, ¿eh? Lo que vos me digas. ¿En tu casa cocinas vos? Cuando mi mujer me obliga. ¿Y te obliga seguido? Bastante. Claro. ¿Cómo tiene que ser? A ella no le gusta cocinar. A mí no me molesta. Agarras vos las papas que quieras. Sí. A mí no me molesta cocinar. Pero tampoco le gusta ir a comprar. No le gusta nada. Ah, bueno. Me digo, ¿quiere que vaya a comprar? ¿No le gusta cocinar? No le gusta ir a comprar. Quiere que vaya a comprar yo. Que vaya a cocinar yo. Que haga. Haceme una. Yo llego a entrenar o algo. Teneme la cosa preparada para que yo cocine. Por lo menos medio listo. ¿No todo preparadito y vuelvo a meter? No, no, no. Vos me dejás todo lo que querés comer y yo te lo hago todo. Pero no me hagas ir a comprar también. No le gusta nada. Vamos a usar la freidora de Smart Life. ¿Qué es lo que tiene la freidora de Smart Life? Que no se usa aceite. ¿Sí? Usted dice, ¿una freidora sin aceite? Sí. Una freidora sin aceite. Así que las papas van a estar recontra sanas y en 20 minutos se hacen. ¿Viene alguien más a comer porque vamos a cortar todas esas papas, no? No, no. Con esas dos está bien. Ah. No, con esas dos está muy bien. Con esas dos está muy bien. Vamos a hacer algo. Esta tabla la vamos a dar vuelta. Mi suegra estuvo cuatro días en casa. Los últimos cuatro no cocinó uno. Dejáte hinchar las bolas. ¿Y tu suegra? Ah, bueno, pero es hereditario entonces. Claro. ¿Te lleva bien con tu suegra? Sí, pero no cocina. Está todo bien. Pero venís cuatro días acá, si no me hacés unos fideos. Una hamburguesa, ¿no? Claro, unos fideos. Tenés que hervir agua para un poco de sal y de la bolsa. Claro, claro. Este no te gusta, ¿no? No. Cuatro días de arriba. ¿Cómo te llevas con tu suegro? ¿Mi suegro? Con tus suegros. Con mi suegra, bien. Como te digo, estuvo en casa. No, no, re bien, divina. Bien. Con mi suegro no tengo mucha relación. Estamos bastante. Hincha al rojo. ¿Hincha al rojo? Ajá. Mucho independiente. Contame algo ahí de Chaca. ¿Te acordás del debut en Chaca? Claro. ¿Contra quién fue? San Martín de Mendoza. San Martín de Mendoza. San Martín de Mendoza. Entré y la primera pelota que me dieron, giré. Con un sombrero al defensor y se la di a Nacho Piatti. Gol de Nacho. Ah, muy bien. Gol del Narión. O sea, ¿pelearon el ascenso ese año que vos debutaste? Siempre. Siempre que jugué en Chaca Nacional, yo peleé el ascenso. ¿Vos ascendiste con Chaca? ¿O te fuiste y cuando volviste ya estaba ascendido? Yo me fui y cuando volví ya estaba ascendido. Yo estaba jugando en Grecia cuando ascendió Chaca. Claro. Cuando me devuelvo estaba ascendido y jugamos ese año que teníamos un muy buen equipo también. Jugaba el Licha López que hoy está en Portugal. El central, claro. Claro, el central. El Chaco Inzarral, el Pablito Aguilar, Gustavo Colma, el Negro Figueroa, el Chavo Alustiza. Che, tenías un equipazo, ¿eh? Sí, sí, teníamos un equipo. O sea, vos fijate, cada uno de ellos se fue a jugar a otros lados y muy bien. Teníamos un equipo. Teníamos el técnico al Negro, que hoy lo tengo de vuelta, a Gamboa. Al Negro Gamboa, claro. Al Negro Gamboa. Contame, gol que te acuerdes en Chaca que vos dijiste hubo este gol. Bueno, ese partido contra Huracán, que te digo, en un rebote, fue el Alario y le pegó de golea y fue el 2 a 0 y eran 20 minutos en el primer tiempo. O sea, que estábamos con muchas chances. Después no se terminó. Estaba cerquita. Sí, después, bueno, con San Lorenzo, un gol de chilena que le hago en cancha de San Lorenzo que, o sea, como lindo, digamos. Contame esa que te peleaste con la platea de Chaca. Yo no jugaba ese partido. Estaba, había tenido un dolor en el ischio, me parece, y estaba afuera. Y, bueno, íbamos, Nico Tauber se equivoca, le hace un gol y, bueno, lo arrancan a putear, ¿viste? Pero estaba todo bien hasta que estaba la mujer, estábamos en el sector de familiares, digamos, yo estaba ahí. Y estaba la mujer y se da vuelta uno y la increpa le dice a la mina, le dice, tu marido, esto, lo otro, y le empieza a insultar. Y ahí se me salió la cadena. Y digo, ¿qué dijiste? Y me barrió y lo sacudí, lo sacudí en la tribuna. Lo sacudí y lo bajé. Lo bajé a los escalones y lo seguí bajando. Y cuando llegué al escalón último, se me vinieron como 20 monos. Cuando se me vinieron los 20 monos, arranqué a correr. O sea, soldado que huye, sigue por otra guerra. Obvio. Me fui corriendo al vestuario, pero mientras a veces ya lo tenía sacudido, por lo menos. Pero lo que pasa es que estaba bien, si es un jugador no pasa nada, pero ya cuando te metés encima con una mujer y con la familia, me pareció desubicado. Y encima cuando le dije algo, se me paró de mano y dije, bueno, este lo sacudo. ¿Y te complicó el recorrido de esa pelea o no? No, no, no. ¿No te complicó para nada? No, creo que en el folclore este del fútbol argentino está dentro de las posibilidades. Sí. Digamos. O sea, no se puede quejar el tipo de algo que prácticamente lo está buscando. Porque yo lo único que le dije era que no insulte a una mujer y menos a familiar de un compañero. Y el señor me replicó y entonces... Ya está. Ya está. ¿Le ganaste por puntos o le ganaste por Nogau? No, no, fue por puntos. No sé, yo en cuanto vi que se armó el tumulto y que venían un par más, arranqué a correr. Porque ahí ya tampoco... Ya está. Superman estaba. Está muy bien. Bueno, vamos a empezar a cocinar. Ya está todo. Lo vamos a hacer a la chapa. Como vos, que también me sale de cualquier manera. Y mientras me como un palito mientras te lo digo. O a la chapa o al wok. Todavía no lo definimos. Lo vamos a hacer o a la chapa o al wok. ¿Sí? Fácil. Las pechuguitas. Primero hacemos las pechuguitas. Sal. Sí, las doramos bien. Las doramos bien. Después sal. Le metemos. Rahogamos la verdura. Bien. ¿Qué más? Le ponemos la cremita. Muy bien. El caldito. El vino. Sí, señor. El vino antes igual, ¿eh? Para que se va a puré. Exacto. Los cocineros dicen para levantar el fondo de cocción, ¿viste? No, mentira. Y cuando tenemos todo, metemos el pollo y mezclamos. Y listo, y mezclamos. Y que se haga. Y que se haga. Bueno, arranquemos mientras también vamos a hacer las papas. Sí. ¿Sí? Mirá lo que es ese bicho. ¿Cómo funciona? Yo voy a tocar. Abrilo. Listo, mirá. Esto es muy simple. ¿Las papas van acá adentro? Las papas van ahí adentro. ¿Las metes vos? Excelente. Excelente. Listo. Dale play. Mándale. Ya está. ¿Ya está? Mirá qué difícil. Te soluciona la vida y sin la gente. Mi vieja se quejaba del aceite de las papas fritas porque yo nunca me hacía. Te solucionamos la vida. Esto va chula. Dame que la tiramos. Bueno, nos ponemos a cocinar con Facu y cuando esté todo medio listo, se los volvemos a mostrar y nos vamos a comer. Listo. ¿Qué te parece? La verdad, Facu, la rompiste en serio. La rompiste en serio, amigo. Que venga Sánchez Miño con el sushi. Que lo atendemos. Que venga Sánchez Miño con el sushi. Veníte con el sushi, Sánchez Miño. Vení. Mirá. Mirá. ¿Qué quieres con el sushi? Muy bien. Mirá el platito de Facu. Tremendo. Tremendo. ¿Vamos? Vamos. Yo llego a comer. Vamos a comer. Dale. Listo. Ya nos metemos en la vida de Independiente y en su recorrido en Independiente fuerte con Facu Parra. Dale. Vamos arriba. Saluda, amigo. Y gracias por venir. Ahora te digo, ¿eh? Ahora viene el momento de la verdad. Este es el momento de la verdad. A ver, Gastón. Con la papita, ¿eh? Uh, muy bien. Ahora sí me lo comí. Un animal. ¿Está bien? Un animal en serio, ¿eh? Muy bien, Facu. Lo hizo todo él, ¿eh? Esto sí que lo hizo todo él. Pero qué rico está. Facu, contame. ¿Quién te llama para venir Independiente? ¿Quién te levanta el teléfono y te dice, che, hay una chance de ir al rojo? En ese momento yo trabajaba con Leo Rodríguez. Así que, que Leo me dijo que, bueno, entre las chances que había era, una era ir independiente. En ese momento, estaba Julio con parada de presidente. Ellos tenían relación también y habían hablado y, y bueno, me llamaba mucho la atención poder estar en un club como independiente. Dije, obviamente que sí. Y, bueno, ahí fue que surgió la posibilidad y terminé jugando en Independiente. ¿Te acordás de ese primer día que llegaste al club? ¿O no? Sí, claro. Sí que me acuerdo, sí. Bueno, el técnico era Garnero. Ah, el técnico era Dani cuando yo... Ah, era Dani, era Dani. Sí, sí, sí. Que duró poquito Dani, ¿no? Porque duró unas pocas fechas después del partido con Argentino. ¿Por qué pensás que duró poco? Independiente es complicado. Es un club muy difícil para los técnicos y también lo es para los jugadores. No cualquier jugador puede jugar independiente. Sobre todo cuando las cosas están mal. Cuando están bien es mucho más fácil, ¿no? Jugar en cualquier lado. Pero cuando el tema no camina y hay que ponerse a jugar en esa cancha con toda esa gente y cuando la gente está disconforme no es para cualquiera. Ha tocado en muchas situaciones estar en ese momento y se siente difícil. ¿Y cómo arrancas a recorrer la Subamericana? Bueno, nosotros arrancamos con cero expectativas. Sabiendo que éramos independientes, pero no con la idea de, bueno, vamos a salir campeones porque... Porque no sé, yo recién llegaba, tampoco estaba pensando en eso. Tenía tantas cosas en la cabeza que no estaba pensando, bueno, ahora yo independiente y salgo campeón de la Subamericana. ¿Entendés? Era nuevo. Capaz Carlitos o Edu, que estaban ahí hace un montón y todos tenían otra visión en ese momento. Yo me fui adaptando. Como te digo, no tengo problema de adaptación, me adapté muy rápido. Viene el partido en Uruguay con defensor. Con defensor en Sporting. Que independiente pierde 1 a 0 con gol del creo que el Tano Gracián en contra. Y después la revancha acá que fue picante. Fue dura. ¿Por qué le regolearon algo al arquero? Claro. No sé, una pierna, un botellazo. No sé qué. Pero en ese momento estaba a punto de suspenderse el partido. Sí, sí. Creo que se siguió gracias al arquero. Porque el tipo le metió huevos y dijo, sigamos. Porque si él quería, lo suspendía el partido. Realmente le habían tirado con algo, le habían lastimado. ¿Te acordás en ese momento en la cancha vos? Sí, claro que me acuerdo. Estaba en su derecho él de sentirse mal o lo que sea. Se siguió el partido y terminamos ganando. ¿No te digo? Me puse muy contento ahora cuando el independiente ganó la última copa. Pero creo que esa copa se vivió de otra manera. Íbamos de punto siempre, a todos lados. Creo que este independiente que jugó la última era mejor que el nuestro. Como que estaban las fichas puestas en que la ganara y si no la ganaba era una especie de fracaso. Por así decirlo. La nuestra no. Bueno, me acuerdo de volver hasta mismo de la final o mismo en el de Liga que íbamos perdiendo 4 a 0, creo. Estaba complicado. De Liga 3 a 0 abajo. 3 a 0. Allá. Teníamos 3 a 2. Claro. Con el gol de Marek y el gol del Kuki. Obviamente cuando hizo el gol Marek que no sé cómo hizo, acabó en el ángulo de derecha. Pasaban cosas que te daban la pauta de que la historia estaba escrita, digamos, ¿no? Como que se venía. Entonces terminaban los partidos y volvíamos de Liga y volvíamos con un 3 a 2 y volvíamos felices porque decíamos, este partido, en casa los matamos. Bueno, vos hacés 3 goles en esa copa. Uno a la Liga. Sí. ¿Te acordás del gol? Sí. Claro. Cabeza. Segundo palo. ¿Ahí es cuando te sacás la camiseta? Sí, ahí. ¿Y tenías la imagen de Max? Sí, fue ahí. Fue en ese partido. ¿De tu perro? Sí. Sí, sí. Fue en ese partido mismo. Era porque llega la final. La final es fuerte, como decías vos recién. Perdiendo 2 a 0 y venían cantando. Como que estaba todo bien. Como cantando no, pero veníamos, ¿viste? Cuando uno pierde viene bajoneado y nosotros nos veníamos 0 bajoneados, decíamos. O sea, perdimos 2 a 0 y sabíamos como que la charla era, olvidate que en cancha nuestra los matamos. O sea, no hay manera de que nos ganen en este partido que no salgamos campeones. Ese era el pensamiento. Hay una imagen para mí que es muy fuerte, que es la salida al campo de juego de ustedes. En la final. Fue un color. No, yo me acuerdo que fue increíble. Me ha pasado en Independiente, como me ha pasado en otros clubes también, en Chaca también, me ha pasado de cuando vos ves la gente cantando todas juntas y hay veces que te quedas colgado mirando. Me ha pasado. Me ha pasado de en algún córner. ¿En el primer partido? Me ha pasado de trabajar o en una defensa nuestra que estoy y estás mirando porque te conmueve, digamos, es una sensación de estar ahí adentro. Que uno de afuera cuando está cantando escucha solamente los que están acostados, pero de adentro vos escuchás todo lo de alrededor y es una sensación bastante fuerte. Cuando toda la cancha canta todas juntas, es impresionante. Y claro, en esa final la gente estaba, salvo en un momento del lapso del partido, que estaban tan nerviosos que la gente te quedas helado. No te da ni para cantar porque te quedas nervioso. Pero después cuando, bueno, después de que salimos campeones y todo, que se desahogó, fue impresionante. Tremendo. Bueno, contame, porque ese partido arranca con un gol de la avispa. Sí. Sí. Después de un tiro creo que de Carlitos Mateu que saca al arquero. Y la avispa agarra el rebote y le mete un cabezazo. Sí. Una jugada preparada fue. Escúchame, eso, antes de llegar a tus goles. ¿Cuántas jugadas preparadas tenían con el turco? Porque la verdad que... Miles y las íbamos cambiando por semana. Todas las semanas cambiábamos. Dos, tres jugadas practicábamos dos, tres nuevas. ¿Cuánto lleva? Porque, viste, uno tiene la cabeza y si no, la pelota parada lleva mucho tiempo. ¿Cuánto le lleva a jugar una pelota parada? Muchas veces la pelota parada pasa desapercibida, se boludea un poco. Y después se nota. Cuando las haces bien, cuando las practicás bien, salen enseguida y no hace falta hacer más de dos o tres. O sea, con el movimiento marcado, porque casi siempre la pelota parada, los movimientos, es de uno o dos jugadores. Los demás hacen otro tipo de movimiento y entre esos uno y dos se libera uno para que quede solo. Claro, los otros distraen. No es tan complicado, solamente es prestar un poco de atención. Así que... ¿Pero cuánto tiempo le llevás a la semana eso? Y por ponerle que practicábamos dos veces a la semana la pelota parada, con mucha atención. Y porque además sabíamos que era una de las armas más valiosas que teníamos. O sea, que teníamos que tratar de hacerla valer. De hacer su esfuerzo ahí. Bueno, llega el empate de Goiás. El 1-0, llega el empate de Goiás. Y rápido viene un gol tuyo que es rarísimo. No, ese es en serio. Pero también tiene que ver con el 9 que va toda. El 5 se la da el central atrás y yo lo voy a presionar. Claro. Y llegué rápido a la presión y entonces el tipo le pegó para arriba. En cuanto le pegó yo traté de que no pase la pelota y me pegó en el taco. Y fue al lado del palo. Tremendo es eso. Yo te digo que la historia estaba escrita. Y por algo... Se dio así. Me parece increíble ese gol, Pacu. Y la pelota pega en el taco y entra al lado del palo. El arquero descolocado porque no... Imposible, claro. No lo esperaba y entró al lado del palo. Gol. Vale uno y... Chau. Ah, le voy a estar otra vez arriba. Y faltaba uno más. Y después llega el segundo gol que para mí es de un recurso extraordinario. Sí, ese sí. Ese es un recurso de 9, ¿eh? Cuando tira el centro pato, que engancha para derecha. Sabiendo, obviamente, siempre uno sabe que su compañía es zurdo de derecho. Yo siempre sabía que el pato para ti era un centro enganchaba a la derecha. Entonces, yo espero el centro en punto del penal. Así. Y salto con el central de ellos. Cuando salto, no me acuerdo si cabeceo yo o cabecea a él, pero la pelota sale para arriba. Y cuando sale para arriba, en todo ese tiempo, que son 2, 3 segundos nada más, yo veo, lo miro al arquero y noto que el arquero duda entre salir, porque la pelota está arriba, como para ir a agarrarla, y mete un paso para adelante y un paso para atrás. Y en ese momento también nos estamos levantando con el central. Entonces, no llegó a caer la pelota que cuando el arquero dio ese medio paso para adelante ya quedó descolocado y, bueno, llegué a cachetearla y otra vez entró al mismo palo, en el mismo lugar. Ojalá, cacheteas de derecha. Cacheteo de derecha y, bueno, lo mismo. El arquero también quedó medio tras mano. Y, bueno, ese fue el 3 a 1 que ya nos permitía, por lo menos, llegar hasta, bueno, los penales que fueron los decisivos. ¿Te metiste vos a patear el penal en la ejecución o ya estaba premeditado eso? No, estaba premeditado. ¿Ya estaba? Ajá. ¿Y ya estaba el orden también premeditado? Ya habíamos practicado los penales, todo. Yo fui segundo, el primero fue el Tano Gracián, me parece. El último fue de Tucio. Y aparte no erró ninguno. No. ¿Verdé? Escúchame, era medio sopeti el arquero igual, ¿no? Era medio petizo, ¿no? Es bueno, pero no le vamos a quitar mérito. Sí, bueno, pero mirá, Hilario era enorme y el penal, el único que era raro, un pateo en el palo. Pateo en el palo, es verdad. Hilario era gran atajador de penales. Es cierto también. Y, bueno, justo esa final que siempre lo cargamos. Hila atajaba los penales, todos los penales, y en la final atajaste uno, salgó el palo, le decimos. Y encima, cuando pega en el palo, él se tiró ahí, faltaba que le rebote en la espalda y que entre. Lo mato. Porque todavía lo estoy matando. Escúchame, ¿se le entendía algo a... Nada. ¿A Hila? Sabe lo que era. Contame una de Hila, dale, dale. ¿Una de Hila? Sí. Hoy tengo un montón de Hila, pero una muy linda es con Penco, con Seba Penco. Penco, Seba siempre andaba con las mismas zapatillas. Siempre con las mismas zapatillas. Y él decía que andaba con esas zapatillas porque le hacían mal a los pies las zapatillas chatitas. Entonces andaba con zapatillas deportivas. Voy a andar, Seba, que voy a andar con zapatillas deportivas. Hacía lo mismo, comprate otra, por lo menos, andá siempre con la misma. Y bueno, Hilario un día le quiso hacer una joda y en el estadio le metió un petardo adentro de las zapatillas. No. De una, ¿viste? Cuando explotó el petardo y dio así las zapatillas. Se abrió entera. Y empezó a lo grito, Hilario, no lo podía creer. Y el otro se pegó una calentura. Y al otro día, Hilario le trajo un par de zapatillas nuevas, pero le trajo una chatita. De las que Seba supuestamente no podía usar y no se las sacó nunca más. O sea, era mentira lo de la deportiva o la chatita. Era que era la zapatilla que tenía. Y después empezó a usar las que Hila le regaló. Qué lindo zapato. Pero de hilita, una cosita hermosa. ¿Vos sabés que hay un dato que tiene que ver con la estadística? Que vos sos el único jugador, desde que se inauguró el estadio, que le hizo dos goles a Racing. ¿Sabías vos? No. No, ni idea. Aparte un caladura, sos. ¿Por qué? Te llevaste la pelota. Hiciste dos goles y te llevaste la pelota. Bueno, pero me la que le llevé, recuerdo, no me la regalaron, me la llevé. Pero de los tres goles, me la regalan. Y le hiciste firmar. A mí, yo me la llevé. ¿Y le hiciste firmar? Claro. Dos, tres, lo mismo. No, no es lo mismo. Bueno. ¿Qué va a ser? Ese partido también lo disfrutaron mucho, me parece. Sí, claro. Y ganar la Racing siempre es lindo y es un clásico. Y más como siguió el partido, se había mandado una cagada a Gaby en el primer tiempo ahí. Claro. Hace el gol Teo. Lo pusimos, ahí lo empato yo rápido. Después vino el penal y bueno, después fue una fiesta. ¿Cómo discutiste con Teo en ese partido? Siempre se discute con Teo, todo el mundo discute con Teo. Es discutible, es divertido, de verdad, discutir con él. He discutido con él más de una vez, pero no pasa nada. No pasa nada. Es divertido, no. Entiende el fútbol, creo yo también, dentro del folclore. Entiende ese circo, ¿no? Lo entiende, lo entiende, sí. Ahora, ese partido termina 4-1 con un gol bárbaro del Pato. Del Pato. Sobre la hora. Pero termina con un quilombo en el vestuario de Racing. Uf, también con Teo y con Saja. ¿Vos te enteraste de eso? Claro, sí, sí. ¿En el momento te enteraste? No, no, después de que sacó una pistola, pero que era como de paintball o de juguete, no sé qué mierda era, supuestamente. Ah, bueno, supuestamente, te empecé a creer a partir de supuestamente. Pero que el chino medio que lo sacudió. Ah. Bueno, también pelearse con un arquero nunca es fácil. Es verdad. Es un dato no menor. Es verdad, ¿sabés qué siempre dicen? No hay que pelearse con un arquero. Nunca hay que pelearse con un arquero, por más chiquito que parezca, ¿no? No, que están todos medio locos. También tenés una muy linda, creo yo, ¿eh? Contra Peñarol el día del 3-0. En cancha de Independiente. En cancha de Independiente por la Copa. Juega el pelado Rodríguez y Darío de Central, derecho e izquierdo. El izquierdo me pega una piña en la zona de la, digamos, de la espalda, de la costilla. Me doy vuelta y le digo, ¿qué? Estás loco, le digo, ¿qué te pasa? Y ya, le digo, me dijo, pendejo, cerrá el orto y jugá, ¿viste? No sé qué me dijo, me dijo. En la siguiente lo sacudí. Cuando lo sacudo, medio que se enoja y justo, bueno, después de esa jugada, hacemos una pared con el pato que termina en un centro y también hago un gol. Yo así que le pego tres dedos y cuando vuelvo le grito el gol en la cara. Y le digo, gol, así, sigo corriendo, ¿viste? Y me dice, termina el partido y te cago atrumpada. Es cosa de partido, le digo, no pasa nada. Cuando termina el partido, le digo, yo lo voy a saludar y cuando lo saludo, me da la mano y me trae y me mete una piña en el estómago. Ah, ¿te dio ahí en la cancha? Sí, en la cancha. Y cuando me metió, en primera reacción le volví una en la boca. Pum, un cortito. Y me fui corriendo para atrás. Pero era enorme. Y claro, el tipo quedó... Quedó tocado. Claro. Y estábamos en el vestuario después del partido. Y viene el tordo. En ese momento la charadilla, el doctor. Muy bien. Paco, ¿te busca el Urú Rodríguez afuera? Yo pensando que era el pelado que había jugado en Independiente. Claro, el central, claro, claro, claro. No sé si quería cambiarme una camiseta o quería, no sé. Lo que sea, salí. ¿Sabés algo? No estaba ni el Urú, ni el otro central, no sé. Estaba uno ahí, parado. Y me mira y me dice, ¿vos te la aguantás? Y yo, ¿qué? Le digo, no entendía nada. Le digo, vos te la aguantás, ponente los campeones y andá a pelear allá. Y cuando me iba para allá estaba el Darío Rodríguez, con el que me había peleado en la cancha. Sí. Le digo, mirá, lo que pasa dentro de la cancha queda ahí. Le digo, no da para seguir con esta situación. Es un partido de fútbol y no nos vamos a estar peleando después del partido. No, 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 ponente los campeones y andá, dale. Y yo estaba en un jota. Y yo no lo había reconocido al tipo, porque el tipo era el tornado Alonso. Diego Alonso. Diego Alonso. Y Diego lo habían citado como, o no sé si lo habían citado 18, 19 y no había ni jugado. Como que estaba vestido con ropa de peñarol. Y cuando le digo, digo, ¿quién sos? Me sacude. ¿Ah, te lo digo? Sí, me digo, me sacudió. Pero lo agarré al vuelo. Cuando me sacudió, me corrí para atrás y lo sacudí y lo saqué para atrás. Y cuando me ve el otro, se me vienen los dos y me trencé con los dos. Y cuando me trencé con los dos, me suelto y entro al vestuario y le grito a Fabi. El Fabi era mi compinche en esa, ¿viste? Le grito, Fabi, vení. Salió Fabi, atrás de Fabi salieron 20 y arrancaban a correr para el vestuario. Ellos dos. Aparte del pasillo largo para visitar. Claro, del pasillo largo. Y ahí corrieron hasta el vestuario. Y bueno, quedó ahí, no pasó más nada. Después fuimos y teníamos que ir a jugar a Uruguay. Ah, tenías que ir a jugar a la última fecha. Y bueno, fuimos a jugar a Uruguay y creo que nos salvó, a mí me salvó, el tema de que ellos estaban clasificados y nosotros no, porque si ellos no estaban clasificados no les importaba nada. Ahora al estar clasificados no querían perder jugadores para la siguiente ronda. Claro. Y me parece que me salvé más por ese lado. Pero ya llegando al aeropuerto, cuando llegamos se me acercan los que vendían cosas que siempre, viste, a nosotros no nos recibían porque querían que le compremos todo. Y me dice, ¿quién es de parra? ¿Quién es de parra yo? Le digo, uy, te están esperando porque el tornado, él llegó con el ojo así, me dice, dice que te van a sacudir. Y yo estaba a punto de decirle al turco, yo turco, yo no viajo, yo me viajé otro. Ya está, si ya no podemos clasificar, ya está. No me llevé, no me llevé, pero no, fue igual. Bueno, no pasó nada. Quiero que me cuentes una que yo la sé, no quiero que des apellido. Pero hay una que es muy buena que le hicieron a un futbolista de un viaje a Mendoza. Es muy divertido. ¿Son malos vos también? No, no, sin apellido. Urgaz, ahí en el fondo. Sí, le metemos porque la C es muy buena, es muy buena, es muy divertida. Bueno, viajábamos a Mendoza y en el vuelo venía una chica conocida, el ambiente. Entonces le dijimos a este X, le decimos, che, mirá que esta chica está pidiendo tu teléfono. Se volvió loco. ¿Cómo que está pidiendo? Sí, te dio en el vuelo y pidió tu teléfono. Porque había uno de los chicos que la conocía. Digo, sí, pasáselo, pasáselo, bueno, se lo pasan. Llegamos a Mendoza, estábamos en el hotel y bueno, arrancó la joda, ¿viste? Era mentito, mentira era. ¿Y qué teléfono le había...? Él había pasado su teléfono y nosotros desde un teléfono que él no tenía, desconocido que teníamos, le empezamos a escribir. Un chip trucho cualquiera. Sí, le empezamos a escribir. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Y entró como un caballo. Y arrancó la conversa. Arrancó. Que es de tu vida, que pinguén, que pan. Y bueno, jugamos el partido, volvimos a Buenos Aires, quedábamos concentrados después del partido, porque volvíamos a jugar enseguida. Y seguía en Buenos Aires, en el hotel seguía. Hasta que, bueno, decimos, vamos a hacer una buena cagada y le metemos. Entonces arrancamos, ¿viste? Con ya un chat un poco más... Más picante. Más picante. Que qué estás haciendo, que pingué pan, que mostrame esto, que mostrame aquello. Y bueno, él arrancó, ¿viste? Y claro, a mí era conocida, ¿viste? Entonces nosotros de Google sacábamos fotos medio bolas, medio esto, medio lo otro. Y él arrancó, agarró y hace como loco y empezó a mandar también, ¿viste? De él también, íntima. Foto íntima, en bola, que pingué pan, hasta que entró tanto en calor que terminó, se terminó sacudiendo, ¿viste? Pero se terminó sacudiendo con video y todo. ¿Filmado? Filmado, todo grabado. Y lo mandó todo. Así que teníamos en el teléfono el video grabado con toda la sacudida, con todo. Fue impresionante. Son muy malos. Fue una de las mejores jodas que hubo. Son fuertes esas, ¿no? Esa fue fuerte. Además le puede pasar a cualquiera. Cualquiera puede caer. Cualquiera puede entrar, olvídate. En esa situación y fue fuerte. Bueno, no salió de ahí, por suerte nunca. Nadie se enteró, estuvo bien hecha la joda. Está bien, está bien. Y bueno, pasó, no pasa nada. ¿Te quedó algo pendiente en Independiente? ¿Te quedó alguna bronca? ¿Te quedó algo dando vuelta ahí? No, bronca sí me quedó porque creo que en el año que volví yo vuelvo de Italia a jugar a la B Nacional, a Independiente. Tenía mil posibilidades de ir a otros lugares y me volví a la B Nacional e Independiente. Y ya desde que arranqué, cuando empezaron a ir mal las cosas, recibí como mercenario, como esto y lo otro. Lo que menos era era mercenario. O sea, yo volví a Italia a jugar a la B Nacional e Independiente con un contrato que firmé con Cantero en su momento, que me pagaron un cuarto del contrato, lo demás no me lo pagaron. ¿Un cuarto cobraste de ese contrato? ¿No cobraste nunca más? No, nunca más. ¿Y tampoco le hiciste juicio? No, tampoco. Entonces, pasé por mil situaciones de... También pasé por aprietes de la barra en su momento porque estaba todo tan caldeado. El presidente Cantero, en vez de... Si bien se encontraba con una situación complicada y que yo no la conozco del todo en el fondo, porque no la viví, la vivía él con su entorno, nosotros vivíamos la parte futbolística y todo era contra. Y estábamos pasando, creo que por el peor momento de la historia del club. No lo dudes. Y nos hicimos cargo a cada uno a su manera de ese momento y... Y me tocó, en ese momento, lucharla desde ahí y lograr un ascenso recontra sufrido, porque no fue fácil, porque claro, decían, no, tenemos que jugar contra Sarmiento Junín, esto se tiene que comer cinco porque somos independientes. Y la verdad que no era tan fácil. Y, bueno, terminamos ascendiendo con Huracán, el partido de ese de la final, con un apriete anterior el día del partido en el vestuario, con la barra, o sea, con mil cosas. Yo terminé ese torneo y nadie me llamó. O sea, ni siquiera para decirme, che, Facu, te agradecemos mucho, para lo que viene no te vamos a tener en cuenta. O sí, nadie me llamó. Nada. Nada, nada, nadie. Ni para decirme gracias por venir, gracias por poner la cara en este momento. Nadie me dijo nada. Y capaz eso fue lo que más me molestó en ese momento y lo que recrimino, digamos, y no a la gente, sino al club dirigencialmente en ese momento, quien sea que esté, que lo que por lo menos merecía que era que me llamaran y me dijeran, che, mirá, te agradecemos, no te vamos a tener en cuenta o buscarte algo para cualquier cosa. Pero creo que habíamos dado, por lo menos yo había dado lo mejor para poder lograr el objetivo y se logró. Contame esa noche que la pasamos de largo, la previa, a la final con Huracán. Porque se come una apretada, a lo que estábamos ahí, más o menos lo sabíamos, ¿no? Fue a la tarde, fue a la tarde. No, no, fue en el vestuario. Terminamos de entrenar y, bueno, Bogoté dijo, vamos a ir después del partido a hablar con ustedes. A mí nunca me ha gustado que vengan acá, yo no tengo nada que hablar con ellos. La realidad es que yo, como te dije siempre, me manejo de una manera y no tenía nada que hablar con ellos. Yo no tengo nada en común. O sea, son hinchas del club, ni siquiera se son hinchas. Están ahí porque están haciendo su negocio y si no les sale ahí lo hacen en otro lado. Entonces, vinieron a hablar, yo ya no estaba de acuerdo con que vengan a hablar nada, pero bueno, éramos un plantel y había que escucharlos. Bueno, capaz que nunca te enteraste de esto. Vinieron y ellos había dos barras. Una barra que era como la barra macheta, independiente, que son los pibes bien, pero... Sí, que le metían color. Claro, que le meten color, que le meten onda, que andan en BM, que andan en Mercedes. Todo chanta, pufi, pero los pibes bien, que no importa un carajo también. Y después los pibes, los picantes, los que son más barritas, estos, los otros, los cortacalles, todo esto. Bueno, y vinieron eso, los cortacalles, los quilomberos. Y vienen al vestuario y, bueno, vinieron en modo picante, viste, como diciendo, mañana tienes que ganar y esto, lo otro. A vos, Rolfi, le dice, vos sos de Huracán, vas a hacer un gol, mañana, como diciendo, vas a jugar para atrás o vas a ir para adelante, viste. Venían bardeando. Y yo estaba callado, porque la verdad que no tenía mucho para decir, hasta que uno que estaba ahí, no sabe lo que era. No lo puedo describir porque, no sé si... Y dice, mejor que ganen mañana porque ya sabemos dónde ir, dónde están las familias de cada uno. Y me volví loco. Le digo, ¿qué dijiste? Y me dice, no, no, nada, ¿qué dijiste? Le digo, ¿de la familia? Y me dice, no, nada, bueno, cuidá con lo que vas a decir porque se pudre todo. Y ahí saltó Bebote que andaba con un Golden Retriever que le hablaba al Golden, parecía que hablaba al Golden. Le decía, vos tranquilo, vos tranquilo, le decía al perro. ¿El perro? Sí, al perro. Vos tranquilo, le decía. Y bueno, le dice, no, tranquilo, tranquilo, que si mañana no ganan, venimos 30. ¿Cuántos son ustedes? 30. Bueno, mañana si no ganan, venimos 30 y nos cagamos todos trompados. Bueno, listo, terminó la reunión. Al otro día ganamos y jamás nos vimos. Ya está. No, pero duro, Facu. Claro, bueno, por eso te digo, yo para mí, yo ese año fue, no terminaba nunca. ¿Quién te vas a llevar cuando te retires del fútbol y demás como amigo para toda la vida? Bueno, tengo a Fabi, que sigue siendo mi amigo, Hernán. Fabi Sassman, Hernán Frevet. Fabi, Hernán. Del fútbol son mis dos grandes amigos, digamos, más que... Cuando estoy acá me veo todo el tiempo, los fines de semana, me vemos un asado sí o sí. La verdad la rompiste, la rompiste cocinando en serio. Bueno, Facu, gracias por venir. Gracias a vos. Y la verdad que quiero decirte algunas cosas. Yo creo que te has metido en el hincha independiente por algunos detalles que me parece que fueron importantes en tu recorrido en el club. En principio, lo que alguna vez comentamos que tuvo que ver con que ningún futbolista todavía le marcó más de dos goles a Racing y fuiste vos uno. Por otro lado, esos goles en la final, que se gritaron como nunca, que vos veías la tribuna y la gente estaba llorando. Y que un futbolista provoque llanto en la tribuna. No es poco, no es poco. Y me parece que vos, cada vez que te pusiste la camiseta de Independiente, la defendiste, le pusiste ganas. Me quedo con algo también que dijiste en el recorrido de esto de... Hay tipos con los que no voy a transar. Y tiene que ver con tu actitud y con tu modo de vida. Y está muy bien. Y eso realmente le hace muy bien al fútbol. Que un tipo que juega al fútbol diga, no, con esto no transo, viejo, no, no. Yo hasta acá voy a llegar y más de esto, este límite no lo voy a pasar. Y déjame decirte otra cosa. Que desde que se inauguró el Libertadores de América, el futbolista que hizo más goles en esa cancha fuiste vos, de Independiente. Sí, capaz que es un dato que no tenías, pero tenés 22 goles en esa cancha. Así que no es poco. Y por todo ese recorrido, por ser parte de un título más Internacional de Independiente, gracias por este rato. Bueno, muchísimas gracias por las palabras y por el tiempo y por la invitación. Bueno, la verdad que la rompiste. Pero te voy a llevar unas cuantas cosas de acá. Te vas a llevar este. ¿Con el que cociné? Claro, con el que cocinaste. Chao. De la gente de Karim. Karim hace este tipo de delantales. Y no solo esto. Viste casamientos, cumpleaños de 15. Cualquier evento, la gente de Karim se los puede vestir. Y hace estos delantales que son maravillosos, que lo pueden encontrar en las redes sociales. Este es tuyo, amigo. Excelente. Muchísimas gracias. Más allá de esto, te vamos a dar un fin de semana. Creo que estuviste... Ah, te lo ponés. Claro. Creo que tuviste por ahí, en alguna pretemporada, ahora estoy en duda, en RCT. Sí. RCT te regala un fin de semana para que te vayas con la familia. Viste que tiene su piletita privada, su playa privada. Sí, claro, me acuerdo. Bueno, ahí te vas a ir con la familia a pasar un fin de semana. Así que también vas a ir. Después, cuando andes por Capital, por Constituyente de Ipampa, el amigo Hugo de Bar El Faro, es un bar tradicional de 1930 y pico. Es un bar hermoso, donde se come comida casera de esas que nos gustan a todos y que de chicos nos criamos. Bueno, ahí en Constituyente de Ipampa te invitan a comer, levantás el teléfono y dices, che, mirá que voy para allá, Hugo, y te mandás. Perfecto. Después, te vas a llevar esto, de la gente de Pertutti que no sabés ni qué es. No, no hay problema. Pero mirá, vos te gustan las golosinas, sí, los chocolate. Obvio. Mirá. Uy, no, pero ese es para ponerlo de recuerdo, no es para comerlo. Mirá lo que es, zapatito de chocolate. Perfecto, espectacular. Sí, este es tuyo también. También te vas a llevar, que te digo que de las papas fritas de Peipo no dejaste una viva. No. ¿No? No, no, no. Bueno, esto habla de la calidad de Peipo, eh. De la calidad, y los maní también. Chao. De la calidad de Peipo, que son número uno en calidad, eh. Peipo es el sabor del snack. Te vas a llevar, no esto porque sería poquito, te vas a llevar una caja gigante, pero gigante, con todos los productos de Peipo. Bueno, muchas gracias. ¿Sabés la canción cómo era? Peipo, Peipo, Peipo. Qué jugador sos. Es eso, ¿no? Bueno, de la gente de Smart Life, que enciende emociones, que ya está en Uruguay, pero llegó para quedarse, te vas a llevar, no la freidora de papas sin aceite, pero sí te vas a llevar una pavita eléctrica. No pasa nada, espectacular. Divina. Te la podés llevar para el club a la mañana, mate, con los utileros, con todo. No, 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 para mí. ¿Sí? O para vos, para casa. No comparto, no comparto. Así que, la gente de Smart Life, te regalas esta pava también. Muchas gracias. La gente de los Open 25, mirá lo que te va a regalar. ¿Cómo decís cuando sigo Pumita? Chicos, escúchame, chicos, tenés vos dos. Dos. ¿Se llaman? Ciro y Manu. Ciro y Manu te van a arruinar. ¿Por qué está? No, yo los voy a arruinar a ellos, no tengo que comprar más nada durante un mes. Es de todas las golosinas que se te ocurran, están acá, con una remera de la gente de los Open. Espectacular. Y esta canastita, que capaz que ponés los botines y entran, también, todo. Genial. Esto te lo llevas también. Este cobertor de valijas, ¿sí? Que dice Rey de Copas, obviamente, que identifica Independiente. Este cobertor de valijas te lo vas a llevar de la gente de Cubritas. Cada vez que viajas, podés cubrir tu valija de viaje con este cobertor que es maravilloso, que aparte es rápido de identificar, ¿viste? Cuando pasan en la cinta y decís, uy, ¿dónde está la mía? ¿Se parece a aquella? ¿Se parece a la otra? Nada. Chao. La identificás rápido y no solo eso. Tiene un año de seguro. Perfecto. ¿Te pasa algo con la valija? Estás cubierto por un año, lo activás el seguro y listo. Pero, mirá. ¡Bah! ¿Eh? Excelente. Buenísimo. El 17. Muy buena. Y tu nombre también, que te la vas a llevar. Muy bueno. Para La Cocina del Rojo, con afecto, Facu Parra. ¿Quieren que le ponga algo más? No, ya está. Con eso alcance y sobra. Facu, de vuelta. Gracias por venir. A vos. Gracias a todos. Lo hemos pasado muy bien. ¿Sí? Excelente. Un capítulo más de La Cocina del Rojo se fue, con Facu Parra. Muchísimas gracias. Un par de goles de él, ni más ni menos en una final, para ganar un título más internacional. La Copa Sudamericana 2010. Chau, chau. Adiós. La Copa Sudamericana 2010. Chau. Chau.